Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números, a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772, y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, querida audiencia. Hoy, 4 de octubre, celebramos el Día de San Francisco. Y no podemos dejar de nombrarlo porque es uno de los santos que más queremos en la Iglesia Católica. Pero el tema de hoy va a ser Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Su fiesta se celebró el pasado sábado 1 de octubre. Mejor conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, esta joven carmelita descalza es una de las santas más conocidas y queridas de los católicos del mundo. Muchos hablan de ella, pero es importante que conozcamos más de su vida y su doctrina extraída del amor extraordinario que sentía por nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. Vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Oración de Santa Teresita a la Virgen María Para que una hija pueda su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. Oh, dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el desierto para ganar mi corazón. Oh, reina, meditando tu vida tal como describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Santa Teresita del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alesson, el 2 de enero de 1873. Sus padres ejemplares eran Luis Martín y Celia María Cuerín, ambos santos. Teresa era la última de cinco hermanas. Había tenido dos hermanos más, pero ambos habían fallecido. Tuvo una infancia muy feliz. Sentía gran admiración por sus padres. No podría explicar lo mucho que amaba a papá, decía Teresa. Todo en él me suscitaba admiración. Cuando solo tenía cinco años, su madre murió y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia. Desde entonces, pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza, a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor. Es educada por sus hermanas, especialmente por la segunda, y por su gran padre, quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez. Con él aprendió a amar la naturaleza, a rezar y amar y socorrer a los pobres. Cuando tenía nueve años, su hermana, que era para ella su segunda mamá, entró como Carmelita en el monasterio de la ciudad. Nuevamente, Teresa sufrió mucho, pero en su sufrimiento, arquivió la certeza de que ella también estaba llamada al Carmelo. Durante su infancia, siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida en cualquier campo. Cuando solo tenía 15 años, estaba convencida de su vocación. Quería ir al Carmelo, pero al ser menor de edad, no se le permitía. Entonces, decidió peregrinar a Roma y pedírselo allí al Papa León XIII. Le rogó que le diera permiso para entrar en el Carmelo. Él le dijo, entrarás si tus superiores lo permiten y ante tanta insistencia de ella, si Dios lo quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón. Los superiores del Carmelo de Escarzo le permitieron entrar al Carmelo a tan corta edad. En el Carmelo vivió dos misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello, solicitó llamarse Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento. Trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años, enfermó de tuberculosis. Murió un año más tarde en los brazos de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y otro a China, y les acompañó constantemente con sus heraciones. Por eso, Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como patrona de las misiones. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Teresa se siente feliz al estar para siempre en el Carmelo, prisionera con él y con 24 hermanas. La vida comunitaria, el frío, la oración, a menudo en sequedad, la soledad afectiva, aunque esté con sus dos hermanas mayores. Todo lo soporta con ilusión. Su más grande sufrimiento será la enfermedad de su amado padre, internado en el buen Salvador de Caén, hospital para enfermos mentales. Nuevo drama familiar para Teresa que profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías capítulo 53 en la pasión de Jesús. Aspira al amor cuando lee La llama de amor viva de San Juan de la Cruz. En 1891 tiene 18 años un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y del amor sobre las cuales no se atrevía a avanzar retenida en este camino audaz incluso por su hermana Paulina, la madre Inés de Jesús que será elegida priora en 1893. En esta época es cuando la joven hermana Teresita del niño Jesús descubre después de años de búsqueda el camino que va a transformar su vida. Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad de Dios que no es otra cosa que misericordia y amor expresados en su Hijo Jesús hecho hombre. La vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del Padre inaugurada en el bautismo y vivida en una confianza absoluta. Si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo capítulo 18 versículo 3 Por suerte la madre Inés de Jesús su hermana le ordena escribir sus recuerdos de infancia. Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito. En su tiempo algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina. La débil e imperfecta Teresa como así se sentía se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio en la misa de la Santísima Trinidad. Este don total la renueva quema todo pecado en ella. En septiembre de 1896 Teresa experimenta que su hermosa vocación Carmelita esposa y madre no le basta. En sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote diácono profeta doctor misionero mártir pero pronto encuentra su vocación al leer un pasaje de San Pablo sobre la caridad. Es en la primera carta a los Corintios capítulo 13 todo queda claro para ella y puede escribir oh Jesús amor mío he encontrado al fin mi vocación mi vocación es el amor si he encontrado mi puesto en la iglesia y ese puesto Dios mío eres tú quien me lo ha dado en el corazón de la iglesia mi madre yo seré el amor así lo seré todo así mi sueño se verá realizado cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de Dios en la Pascua de 1896 entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten mientras tanto una tuberculosis mina su salud y la debilita Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las cinco novicias que tiene a su cargo y a sus hermanas espirituales sacerdotes misioneros en África y China por obediencia continúa hasta el agotamiento la redacción de sus recuerdos en los cuales con una verdad transparente canta las misericordias del Señor en su corta vida pidiendo hacer el bien en la tierra después de su muerte hasta el fin del mundo profetizando humildemente que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra muere el 30 de septiembre de 1897 vamos a una pausa musical haz vivo tu encuentro con la trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del carmelo teresiano camino espiritual el camino espiritual de santa teresita fue solitario cierto que recibió mucho de su familia de sus educadores y de sus maestros del carmelo pero ningún sacerdote la marcó profundamente el espíritu santo trazó en ella un sendero de autenticidad no he buscado más que la verdad que le reveló las profundidades del amor trinitario y un caminito para unirlos sin ninguna preocupación didáctica todo surgió de la vida de los acontecimientos cotidianos releídos a la luz de la palabra de Dios su aportación incomparable a la espiritualidad del siglo XX es una vuelta al evangelio en su pureza más radical si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos San Mateo capítulo 18 versículo 3 es verdad que Teresa no dispuso de un texto completo del antiguo testamento pero descubrió la meditación de la palabra de Dios sin ninguna iniciación sin ninguna cultura bíblica cita más de mil veces la biblia en sus escritos a los 22 años dos textos del antiguo testamento cristalizan después de una larga búsqueda el descubrimiento de la vía de la infancia espiritual que será su gran aportación un año después de su muerte se publica un libro a partir de sus escritos historia de un alma que va a conquistar al mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús hasta morir de amor la vida escondida iba a iluminar el mundo y esto dura más de 100 años santidad Teresa apasionada adolescente ha decidido ser santa en el carmelo cuando era postulante escribió a su padre labraré tu gloria haciéndome una gran santa pero muy pronto va a comprender su debilidad y su impotencia cuando se compara con los santos le parece una montaña mientras mientras ella no es más que un granito de arena mi crecimiento es imposible piensa pero no se desanima si Dios ha puesto en ella esos deseos de santidad es porque debe tener un caminito para escalar la dura escalera de la perfección la palabra de Dios le descubre el camino si alguno es pequeño que venga a mí proverbios capítulo 9 versículo 4 entonces yo fui escribe Teresa preguntándose que haría Dios con el pequeño que fuese a él y leyendo Isaías 66 comprendió que no podía subir sola la escalera de la perfección pero que Jesús la cogería en sus brazos y la subiría como en un ascensor rápido desde entonces Teresita no encuentra ningún obstáculo al contrario será pequeña y ligera en los brazos de Jesús y será santa por un camino rápido así cuenta Santa Teresita el descubrimiento de su caminito su descubrimiento es que Dios es esencialmente amor misericordioso en adelante verá todas las perfecciones divinas incluida la justicia partiendo de la misericordia esto conlleva a una confianza audaz quieres ser santa pero siento mi impotencia y te pido Dios mío que seas tú mismo mi santidad acto de ofrenda deja deja hacer a Dios dejar hacer a Dios no implica ningún infantilismo fácil Teresa hará todo lo posible para mostrar cada día y cada minuto su amor a Dios y a sus hermanas en una total gratitud la del amor en todas las situaciones y en todos los actos de su vida Teresa aplica esta regla si Dios le pide algo y ella se siente incapaz de hacerlo él lo hará por ella un ejemplo amar a todas sus hermanas como Jesús ama le es imposible entonces uniéndose a él será él quien las amará en Teresa si lo sé cuando soy caritativa es únicamente Jesús quien actúa en mí cuanto más unida estoy a él más amo a todas mis hermanas en 1925 el Papa Pio XI la canonizó y la proclamaría después patrón universal de las misiones la llamó la estrella de mi pontificado y la definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita fue proclamarla doctora de la iglesia por el Papa Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997 día de las misiones vamos a una pausa musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios este próximo 12 de octubre día miércoles se celebrarán los 100 años de la diócesis de San cristóbal cristóbal es un día para orar por los sacerdotes por los obispos por los cinco obispos que hemos tenido durante estos 100 años santa teresita tenía un amor muy especial por los sacerdotes y ustedes pueden buscar la oración de santa teresita del niño jesús por los sacerdotes y hacerla en estos días de preparación a los 100 años de la diócesis de San Cristóbal yo voy a leerles esa oración pongámonos todos en la presencia de Dios para pedirle por nuestros sacerdotes oh Jesús te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes por tus sacerdotes tibios e infieles por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones por tus sacerdotes que sufren tentación por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación por tus jóvenes sacerdotes por tus sacerdotes ancianos por tus sacerdotes enfermos por tus sacerdotes agonizantes por los que padecen en el purgatorio pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos al sacerdote que me bautizó al que me absolvió de mis pecados a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la sagrada comunión a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron me alentaron y aconsejaron a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud oh jesús guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad amén amén oración de santa isabel de la trinidad dios mío trinidad que adoro ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda aturbar mi paz ni hacerme salir de ti inmutable sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma haz de ella tu cielo tu morada amada y el hogar de tu reposo que yo no te deje jamás solo en ella sino que yo esté allí enteramente totalmente despierta en mi fe en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora amén amén los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario san juan de la cruz a las once de la mañana en potrero de las casas pasando palmira vía casa del padre nos puedes encontrar también en facebook carmelitas descalzos de venezuela y en twitter e instagram arroba o c de venezuela y todos los viernes a las cuatro de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad si quieres asistir nuestro teléfono de contacto 0276 355 12 51 lo repito 0276 355 12 51 y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén nos despedimos de ustedes por este día les deseamos una feliz tarde y una feliz semana y nos encontraremos nuevamente el próximo martes a las cuatro de la tarde en su programa descalzos al aire gracias cristian gracias titina por acompañarnos y buenas tardes buenas tardes a todos querida audiencia visci a